Hoy seré muy fuerte pues es mi despedida En estos momentos se me atora la saliva Pues no encuentro la salida para esta oración Tengo que decirte que ya no siento amor Creo que fue tu culpa por no darme atención Solo un poco de amor te pedí a este cabrón El amor que te di, el amor que te ofrecí Algo no se termina solo porque si Mi corazón antes de ti era rojo carmesí Pero he descubierto que puedo estar sin ti Ya lo pude decir, no lo puedo ocultar Esto se terminó y no voy a llorar El hechizo se rompió y pude despertar De todo este mal por no querer cambiar Un poco de tu carácter que es fatal Yo no tengo la culpa que te hayan tratado mal Ya no quiero saber nada de este amor Un día te hace feliz y al otro un perdedor Contigo lo he comprobado, yo todo a ti te he dado No digamos algo caro, algo que no es comprado El amor que te di, el amor que te ofrecí Algo no se termina solo porque si Mi corazón antes de ti era rojo carmesí Pero he descubierto que puedo estar sin ti El amor que te di, el amor que te ofrecí Algo no se termina solo porque si Mi corazón antes de ti era rojo carmesí Pero he descubierto que puedo estar sin ti Ya lo pude decir, ya no quiero sufrir Con esta canción hoy lo pude describir Esta es mi despedida, ya no quiero más heridas Date cuenta bien mi reina de lo que tenías Soy un caballero, no voy a olvidarte los regalos que te di Para mi son importantes pues en cada uno de ellos Va mi corazón, cuando me extrañes solo míralos Te deseo lo mejor, esto no funcionó Yo te dije que cambiara si fue por los dos Para estar mejor, un verdadero amor Para darnos calor en nuestra relación Ya lo pude decir y no voy a mentir En muchos momentos tu me hiciste feliz Me hiciste madurar, tu me hiciste cambiar De un pobre niño a un hombre ideal Creo que fue tu culpa por no darme atención Solo un poco de amor, te pedí a este cabrón Yo no sé en que fallé, si yo todo lo intenté Pero ya ni modo, ya te terminé El amor que te di, el amor que te ofrecí Algo no se termina solo porque si Mi corazón antes de ti era rojo carmesí Pero he descubierto que puedo estar sin ti El amor que te di, el amor que te ofrecí Algo no se termina solo porque si Mi corazón antes de ti era rojo carmesí Pero he descubierto que puedo estar sin ti Ya lo dije una vez y lo vuelvo a repetir Pero he descubierto que puedo estar sin ti Doble a N en el video